Te cuento, las medialunas las tenía congeladas, obvio, igual que los muffins, para los que son muy, 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 muy vagos, viene así, directamente congelado y lo vamos a agregar acá alrededor del plato. Pero pará, vos me decís que vienen las medialunas congeladas. Sí. ¿Dónde conseguimos las medialunas congeladas? ¿Alguien sabe, negra, vos sabés? En Antártida, almacén de congelados, Pedro Vittori 4089, hacemos más fácil tus días en la cocina. Agradecemos a la gente de Antártida que nos permite tener hoy medialunas congeladas. Miren lo que es esto, riquísimo, las ponés en el horno, ¿cuánto tiempo? Y los muffins. ¿Y los muffins vienen congelados? Los muffins vienen, solo tenés que meterlos en la mesa, ponernos directamente en la mesa. Y las medialunas más o menos unos 20 minutos a fuego fuerte. ¡Qué rico esto! Ahora decíamos Antártida. Y para los pancitos, fíjate, para los pancitos árabes tengo manteca con miel derretida. Los bañamos un poquitito. ¡Qué bien que estamos! Yo creo que estamos más para un brunch por el horario. No sé qué piensan ustedes. ¡Qué rico todo esto! Le damos el aplauso a nuestra consiguiera. ¡Qué bien que está comodita!